Música Continuamos en Actualidad Agropecuaria, en las instalaciones de Parra Villángela, junto a técnicos de Industrias Pla, conociendo sus productos y proyectos, junto a la firma Andrés Parra y compañía. Y yo estuve 15 años trabajando en forma directa para la empresa Pla. Bueno, ahora hemos volcado al... Ya que John Deere adquiere la empresa Pla, venimos a trabajar con la gente de Andrés Parra y compañía para vender el producto Pla. Seguimos con el mismo producto y a incorporar más clientes, a potenciarnos, digamos, entre los dos. Cuéntenos, usted que trabaja hace muchos años en Pla, ¿qué cantidad de mosquitos y qué tecnología hay acá en esta zona de Chaco, Santiago del Estero? Bueno, más o menos aproximadamente debe haber alrededor de 700 pulverizadoras, también una buena cantidad de sembradoras, que como te comentaba antes, en sembradoras, acá en la zona justamente donde estamos cerca de Villa Ángela, San Bernardo, La Tigra, La Clotilde, tenemos muchas sembradoras auto-trailer. En la zona, qué sé yo, donde hay más campos, más hectáreas, más extensiones, hemos vendido muchas sembradoras tiro de punta, que arrancamos en módulos de 11 surcos, de 13 surcos, de 15, sembradoras de, hemos vendido sembradoras de 44 a 52, neumáticas, también auto-trailer de 18 a 52. Así que bueno, estamos acá en la región con una buena participación en sembradoras y más que nada en pulverizadoras. Eso es lo que más nos conoce la gente por la pulverizadora. ¿Qué tipo de máquinas se están ofreciendo hoy en el mercado? Hoy en pulverizadoras tenemos distintos modelos que arrancamos en 2.900 litros con 27 metros de ancho de labor, luego como la que está viendo que está acá atrás, una 3.300 con 32 metros y que ya vienen con motor Yondir. También máquinas hidrostáticas con un sistema, las pulverizadoras ya vienen con un sistema integrado de aplicación que lo denominamos SIA y es la única pulverizadora en el mercado que tiene este sistema en la Argentina. ¿Qué financiación hay para estos productos? Bueno, eso es muy importante recalcar porque hemos hecho convenios con distintos bancos, tasa cero hasta 4 años, e inclusive canje por cereal, el canje por cereal no tiene gasto de comisiones o comercialización y también se puede ofrecer al productor o contratista la financiación directa de fábrica que es la financiación de Yondir Financial que arrancamos en 3 años tasa cero hasta 5 años con una tasa a nivel competitivo muy interesante que ronda el 4% en dólares. Estamos haciendo la presentación de esta nueva marca para nosotros que es PLA, si bien una marca reconocida a nivel nacional y a nivel regional en pulverización y siembra, pero bueno, fue una marca adquirida por la compañía Yondir hace ya algunos meses y hoy nos está tocando hacer la presentación de estos productos y poder empezar a trabajar con esta importante marca de pulverizadoras y sembradoras. La verdad que estamos muy orgullosos de estar representando hoy a Yondir y también a la marca PLA, ¿cierto? Así que es un desafío nuevo para nosotros en lo que se refiere a entrar a este nuevo mercado de siembra y pulverización con este producto, pero con muchas expectativas y la verdad que vemos un ambiente muy positivo ya que es una marca que está muy impuesta en el mercado nacional, siendo líderes en lo que es la parte de pulverización y con muy buena presencia en lo que se refiere a siembra, así que vemos la verdad con muy buena expectativa este nuevo mercado y este nuevo negocio para nuestro concesionario. ¿Para qué provincia va a estar representando usted? Nosotros vamos a estar trabajando en todos los puntos de venta donde representamos a Yondir también, así que vamos a estar en toda la región y obviamente con lo que es la parte de servicio post-venta y repuesto que es algo que el productor necesita que estemos acompañándolo en el día a día, ¿no es cierto? Un desafío muy importante, este abanico de pulverizadora y sembradora. Sí, la verdad que un desafío muy importante y muy interesante, como te decía, porque es una marca que está muy relacionada al agro argentino, está muy impuesta, es una marca reconocida y por suerte hoy podemos también estar representándola a nosotros, así que es un desafío y también es un compromiso con el productor poder asesorarlo y brindarle el mejor servicio post-venta y servicio técnico que podamos tener en la región. ¿Cuáles son los próximos pasos de aquí en adelante de charlas a eventos? Bueno, hoy estamos dando una capacitación, pero seguramente de aquí a más adelante también estaremos brindando capacitaciones en los diferentes puntos de venta, así que vamos a estar invitando a nuestros clientes que hoy son usuarios de la marca, como así también a nuestros clientes usuarios de Yondir, que por ahí no cuentan con un equipo PLA, pero seguramente en el corto plazo puedan ser futuros clientes y poder adquirir equipos PLA, que como te digo, va a estar siempre con el soporte y el respaldo de la marca Yondir, el concesionario Andrés Parra y compañía. ¡Suscríbete al canal!